Y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo, sean todos bienvenidos. 11 indígenas fueron capturados mediante allanamiento de la Sijín en el municipio de Becerril Cesar por tráfico de estupefacientes. Consternación en el corrimiento Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, luego de que la docente Zulma Arrieta se suicidara mediante suspensión. La licenciada en ciencias naturales llevaba tres años laborando en dicha zona. El partido Alianza Verde entregó avales y coavales en el departamento del Cesar. Tendremos felizmente 17 candidatos a alcaldías, avalados nueve principalmente, coavalados siete. Y tendremos listas al consejo en 22 municipios de los 25 municipios del departamento. Es una presencia de la Alianza Verde en todo el territorio departamental. Adicionalmente tenemos una lista a la asamblea departamental en coalición con el movimiento En Marcha y el movimiento Maíz, mayoritariamente verde la lista. Así que nos vamos muy bien dotados para esta batalla por la gobernación, por las alcaldías, por los consejos y por la asamblea departamental. Una riña entre dos campesinos terminó en tragedia. Ambos murieron tras atacarse con machete en la vereda Las Nubes, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi. Una de las víctimas, conocida como Aguachica, perdió la vida en el lugar, mientras la otra, identificada como William Rivera, falleció en el hospital local. En zona rural del municipio de El Copey fue asesinado en un acto sicarial Luis Fernando Hurtado, más conocido como PECA. Escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, protestaron en Valledupar por incumplimiento de viáticos y seguridad. Mayo, abril, junio y parte de julio. Todavía es la hora y no han hecho pago de los viáticos. Entonces nosotros no podemos estar financiándole ni tanto a la empresa Cobas, Vigil, CJ, esto, ni a la Unidad Nacional de Protección. Nosotros de verdad ya estamos cansados de estar financiándole esto tanto a la empresa como a la Unidad Nacional de Protección. No sé cómo esta empresa está presentando los informes de gestión para que se les paguen este tipo de facturas. Entonces ya es un incumplimiento de la empresa. Por tanto, ellos deben detener el músculo financiero como tal para poder soportar este tipo de gastos. A tiros fue asesinado un hombre conocido como Pello Rico en el municipio de Astrea, Cesar. El presidente de la Organización de Comunidades Negras en el departamento del Cesar le exige al alcalde la donación de un lote para construir un centro cultural en beneficio de los afrodescendientes. El cual va a llevar un teatro para presentaciones teatrales y este centro cultural es para la niñez y la juventud digital excursos. Nosotros tenemos el lote, como le decía aquí al periodista, pero ese lote es muy pequeño. Un hombre de 49 años identificado como Jorge Eliezer Contreras Salazar falleció por inmersión luego de caer en un pozo en el que laboraba. Este lamentable hecho ocurrió en el corregimiento a Azúcar Buena de Valledupar. Antonio Lúquez Gutiérrez, de 55 años, se quitó la vida mediante la modalidad de suspensión al interior de su vivienda en el barrio Primero de Mayo de Valledupar. El CTI de la Fiscalía avanza en las investigaciones del asesinato de un padre y su hijo en la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar. Por este doble homicidio, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca al paradero de los responsables. Estos casos son objeto de investigación y hoy en día, en compañía del departamento y de nuestra alcaldía, dan una recompensa de hasta 50 millones de pesos que nos dé información para esclarecer este hecho.